¡Hola, hijos de Rick Sánchez! ¿Listo para estar de completamente cerebro? Multiverso es una palabra que se ha puesto de moda, que hoy es una y otra vez por ahí, que cada vez es más frecuente en películas y series de ficción. Pero, y a pesar de todo ello, no es ninguna locura. De hecho, los datos actuales apuntan a que vivimos en un multiverso. Sí, digo un, porque multiverso no es algo particular, sino genérico. Pero bueno, no nos adelantemos, vayamos poco a poco, porque de todo esto, lo único que tengo claro es que sigue sin entenderse bien qué es el multiverso, cómo funciona y qué significa. Y te interesa, porque no es pura ficción o un viaje chungo que tuvo un científico. No podría ser real. Es más, según las medidas cosmológicas actuales, el multiverso existe. ¿Quieres saber cómo? ¿Quieres entenderlo? Pues te presento seis claves básicas y fáciles para que aprendas de una vez por todas qué es esta vaina del multiverso. ¿Estás preparado? Pero antes recuerda, solo quedan tres semanas para que comience el proceso de selección de astronauta. Ya me están haciendo imágenes tan bonitas como esta de aquí. Es alucinante, es emocionante. Por favor, apóyame. Estaré subiendo cosas sobre astronauta en mi Instagram, Hassan Taulaya. Nos vemos allí. Ahora sí que sí comenzamos. La perspectiva de que haya otros yo por ahí, viviendo vidas diferentes, es verdaderamente fascinante. ¿Te imaginas? No sé, que haya otro yo quizás que sea futbolista o cantante o que esté en una playa viviendo la vida ahí, pasándolo bien. O que esté haciendo Twitch de Hot Taps. No sé, es nostálgico. Imagínate otro yo que sí conoce al amor de su vida. ¿Quién sabe? La sola imagen de algo así es hechizante, hipnotizante, es fabulosa. Pero, ¿es real? Esto es justo lo que te voy a contar hoy. ¿Qué es el multiverso? ¿Cómo funciona y qué sentido tiene? Vamos con ello. Pero primero empecemos con definiciones simples, básicas. Universo refiere a nuestro espacio-tiempo donde vivimos. Sí, sí, este lugar cósmico formado por estrellas y planetas. Así que es el lugar que diríamos que es hasta donde podemos ver nuestro límite físico. Entonces, multiverso refiere a una realidad física múltiple, más amplia, donde varios de estos universos coexisten en paralelo, en principio sin interacción. Un universo que nace y se desarrolla por un lado, otro que nace y hace lo propio por otro lado, y esto estaría ocurriendo en paralelo, sin interacción, tanto en este espacio físico como en otro cualquiera. Las posibilidades son múltiples. Y esto es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Multiverso no es una teoría en sí, sino una característica de una teoría. Para que lo vea mejor, ahí va una analogía. Es como decir deporte de pelota. Sí, existen deportes que tienen una pelota como elemento, pero no es solo uno el que lo tiene. Es una característica que comparten muchos deportes como el tenis, el baloncesto o el fútbol. Pues lo mismo con el multiverso. Es una característica que comparten muchas teorías, donde surgen realidades paralelas de forma natural dentro de estas teorías. ¿Y qué teorías son estas? ¿Son tan fantásticas como suenan? Pues pasa, que yo te lo cuento. Seis claves, básicas y fáciles para que entiendas de qué va esta vaina de los multiversos. Y lo vamos a ver por niveles, sí. Porque hay multiversos más cercanos, más friendlies y otros más lejanos, más abstractos. Quizás, por así decirlo, de mayor nivel. Así que empecemos, como siempre, por el principio. Multiverso mosaico. Según las medidas actuales, el universo es plano e infinito. Plano quiere decir que no tiene curvatura. E infinito, pues eso, que no acaba nunca. Vale, vale, vale. O sea, que cuesta muchísimo ubicar estas palabras y darle un sentido. Y es que nuestra mente son finitas. Son incapaces de abarcar la infinitud. De ahí que simples ejercicios con el infinito nos dejen sin aliento, con el cerebro desparramado. Te voy a poner un ejemplo, para que lo entiendas bien. Por ejemplo, los números naturales, los de contar el 1, el 2 y el 3. ¿En realidad sabes que hay igual cantidad de estos números que del subconjunto que son pares? Sí, sí, sé que parece absurdo, imposible. Y es que los pares, el 2, el 4, el 6, el 8, son un subgrupo de estos. Así que lo lógico es que haya menos, ¿no? Pues no es así. Se puede mostrar matemáticamente de una forma muy simple y elegante que realmente hay misma cantidad de números pares que de números naturales. Y sí, lo sé, esto suena absurdo. Es absurdo. Pero es así. Es el problema este que tenemos para entender el infinito. Se escapa a nuestra lógica, a nuestro sentido común. Digamos que el infinito es la mecánica cuántica de las matemáticas. ¿Tré bien? Pues este tipo de cosas absurdas se pueden hacer también con la física. Porque el infinito es muy poderoso. En el infinito cabe todo. Por ejemplo, en los infinitos decimales del número pi, ahí está el teléfono de todas las personas vivas en este mundo. Sí, 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 ahí están todos uno detrás de otro. O si lo pasas a píxeles, ahí está en el número pi el último directo de Ibai. Y por supuesto, si pasas esos números a letras haciendo una correspondencia, también está... El bosón de Hex no te va a hacer la cama, mi libro. Te comiste este span, ¿eh? No te lo esperabas, ¿a qué no? Rico span. ¿Para qué comas? Sí, dentro del infinito cabe absolutamente todo. Bueno, pues ahora que ya te has acercado a entender el poder del infinito, esto que te voy a contar no te va a sorprender. De todo el universo, este infinito vasto espacio, nosotros solo podemos acceder a una pequeña porción. Aquella región que la luz ha tenido tiempo de recorrer desde que el universo nació. Esto es porque la luz viaja a una velocidad finita, son 300.000 kilómetros por segundo. De esta manera, formamos esa esfera de unos 100.000 millones de años luz de diámetro, que es lo que podemos ver. A esto se le llama el volumen de Hubble. Très bien. Pero aquí hay un detalle muy importante. Y es que, hemos dicho, nada puede viajar más rápido que la luz. En realidad, nada, absolutamente nada. Las fuerzas tampoco. Y la información, tampoco. Así que todo lo que está fuera de esta región, de este volumen de Hubble, no puede interaccionar con nosotros. No podemos verlo. No podemos aprender de lo que hay allí. Es más, como el espacio se expande más rápido que la velocidad de la luz en ese extremo, tampoco llegaremos a verlo nunca. A todos los efectos, esa región externa, nuestro volumen de Hubble, es un universo en sí mismo. Es más, ellos también están desconectados de sus regiones adyacentes. De modo que no solo hay dos universos, sino infinitos universos desconectados unos de los otros. Es una forma de multiverso. Piénsalo. Nunca lo verás. Nunca sabrás de ello. Tienen las mismas leyes físicas que nosotros, exactamente las mismas, o al menos eso pensamos, pero están desconectados para siempre. Es que incluso podemos ponernos a jugar un poco. Es que esto es bastante divertido hacerlo. En nuestro volumen de Hubble hay 10 elevado a 80 partículas. En realidad, esto es en cada volumen de Hubble. Hay el mismo número de partículas que estarán en otras posiciones. Algo que se puede ver jugando con las combinaciones que hay de partículas y huecos. Pues bien, cada volumen de Hubble tiene una disposición diferente. Bueno, todas no. Como hay infinitas, habrá algún volumen de Hubble que tenga exactamente en nuestra disposición, forzosamente. Ahí habrá otro tú, otro yo. Pero también habrá otros volúmenes de Hubble donde haya otros tú y yo ligeramente diferentes. Pues no sé, más guapos o más feos, más listos o más tontos. Que hayan tomado decisiones diferentes en su vida. En un universo infinito. Recuerda, todo ocurre. Sí, sí. Todo. El multiverso podría deberse simplemente a que el espacio es infinito. Universo inflacionario. Esta anterior sería la forma más básica del multiverso y también la más probable. Realmente, si el universo es infinito, no hay otra. Pero hay más alternativas que nos llevan también a hablar de realidades paralelas. Sí, de estos multiversos. Una de ellas es la inflación. La inflación es una teoría física que complementa la clásica teoría del Big Bang. Es decir, por ponerlo en términos modernos, es una especie de plugin o actualización que le metieron al Big Bang clásico para que funcionara bien. De hecho, si tienen curiosidad, en este vídeo que dejo por aquí explico por qué es necesaria la inflación dentro de la teoría del Big Bang. Yo en este vídeo no lo voy a contar. Lo que sí voy a hacer es explicar qué es la inflación. En pocas palabras, es el Bang del Big Bang. Si el Big Bang fue una expansión a lo loco, de una cosa pequeña, se pasó a un universo de materia en expansión, pues fue la inflación quien estaba detrás de este proceso. Bueno, en teoría, porque no hay demostración de su existencia. Hoy se piensa que fue esta inflación lo que supuestamente estiró el universo de forma abrupta en muy poco tiempo y lo que bañó el universo de partículas. Sí, duró muy poco. Hablamos de millonésimas, de millonésimas, de millonésimas de segundo. Y fue muy a lo bestia una expansión de 10 elevado a 100 o el equivalente de convertir un moco en una galaxia. Eso fue supuestamente la inflación. Y esto, por supuesto, no es bla 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 bla, es una teoría física formal con respaldo matemático. Y esta teoría nos explica que la inflación fue un proceso que se inició de forma repentina, espontánea, casual, debido a un cambio en el campo inflatón que inició este proceso de expansión a lo bestia. Pero lo interesante de este modelo, si es que es cierto, es que allá donde hubo esa transición del campo inflatón que propició el Big Bang, pudo hacerlo en otras partes, en otros microespacios. Sí, según esta teoría, nuestro universo se infló como una pompa de jabón, como una burbuja, dando lugar a todo lo que vemos. Pero sobre ese mismo sustrato, pudo haberse iniciado ese mismo proceso en otros lugares, también de forma espontánea, también de forma casual. Cada una de estas expansiones, en forma de burbuja, sería un universo en sí mismo. Un universo totalmente desconectado e independiente del nuestro. Así la realidad bien podría ser un baño de burbujas, en cada una de las cuales se darían universos propios, con su propio espacio-tiempo, y sus leyes físicas propias. Porque sí, y esto es una diferencia con el caso anterior, las leyes de la física podrían variar de burbuja a burbuja. Y te estarás diciendo, pero Santa Olaya, si están desconectados, ¿cómo podríamos saber que algo así existe? Bueno, pues fácil. La teoría de inflación es una teoría científica seria, que ofrece predicciones medibles, en particular en el fondo cósmico de microondas. Si se llegara a demostrar la existencia de la inflación, sería difícil escapar a la idea de que hay muchos otros universos que siguieron este proceso de inflación. Es más, cada una de estas burbujas tendría infinitos volúmenes de Hubble. Sería cada burbuja un multiverso en sí mismo. Así que habría infinitos universos sobre infinitos universos. Otras posibles realidades pudieron surgir según el proceso de inflación. Multiverso de cuerdas. La teoría de cuerdas no podía faltar a esta lista. De ninguna manera. Esta teoría tiene grandes virtudes. Por ejemplo, explica toda la materia del cosmos de una forma simple y elegante, con una sola cuerda. También las interacciones, sí, porque son el efecto de un tipo único de cuerda. Algo asombroso. Y la cosa iba muy bien, hasta que dejó de ir bien. La cuerda vibraba en el espacio-tiempo. Pero no era un espacio-tiempo normal. Había de ser un espacio-tiempo de 11 dimensiones. Algo que, por cierto, explicó aquí. Y te dirás, 11 dimensiones, ¿pero qué locura es esa? Nosotros conocemos tres, ¿no? Delante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Y bueno, la cuarta del tiempo. Pero 11, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde están? Pues la solución fue ingeniosa. Quizás no las vemos porque son muy pequeñas y están enrolladas. Esta era una solución inteligente y muy hábil. Las que no están es porque no se ven. Porque están enrolladas. ¿Pero enrolladas cómo? Y ahí empiezan los verdaderos problemas. Porque los enrollamientos de estas dimensiones siguen una estructura matemática. Son las llamadas variedades de calabillau. Pero de ellas no hay una, ni dos, ni tres formas de enrollarlo. Hay demasiadas. 10 elevado a 500. Claro, la pregunta obvia después de oír esto es ¿y en cuál de ellas vivimos? Porque cada una da lugar a una realización de un universo diferente. Y somos incapaces de discriminar entre ellas. Todas son válidas a priori. Bueno, esto a ti igual te parece una nimiedad. Pero no lo es. La ciencia se basa en la predicción y la capacidad de explicar cosas. Una teoría que da lugar a 10 elevado a 500 formas distintas de suceder no es una buena teoría. Ahí teníamos a los teóricos de cuerdas. Contra las cuerdas. Pero se les ocurrió una forma de explicarlo. Si hay 10 elevado a 500 formas de crear un universo quizás es porque hay 10 elevado a 500 universos distintos cada uno con leyes físicas distintas. Universos paralelos en un multiverso. Te dirás, ¿por qué estamos justo en este entonces de todos los posibles universos uno que precisamente es benévolo a la vida? Fácil. En uno que no lo sea no estarías tú pensando sobre el universo, haciéndote estas preguntas. Bueno, esto es lo que se conoce como principio antrópico. ¿Podría ser? ¿Quién sabe? La teoría de cuerdas también presenta formas de multiverso. Multiverso-Branas. Una extensión de la teoría de cuerdas lleva al concepto de Brana. Si generalizamos la cuerda, un objeto unidimensional, un hilo vibrante, encontramos objetos de mayores dimensiones. Son las de dos Branas, de tres Branas y así sucesivamente. Pues una persona muy audaz se dijo, ¿No podría ser que nuestro universo de tres dimensiones no sea sino una D3 Brana que habita en un universo de 11 dimensiones a las cuales no podemos acceder? Pues esto es algo que se plantea en esta teoría y tiene la capacidad de explicar cosas interesantes. Por ejemplo, la debilidad de la fuerza gravitatoria. Sí, 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 no flipes. La gravedad es débil. Al menos comparada con otras fuerzas. Vale, tú sientes la gravedad muy intensa porque realmente está tirando toda la masa de toda la Tierra sobre ti. Pero partícula a partícula, la gravedad es una fuerza muy débil. Millones de millones de veces más débil que el resto de fuerzas. ¿Por qué? La teoría de Branas ofrece una respuesta. Esta es la única fuerza que se filtra por otras dimensiones haciendo que la fuerza se diluya. Así que mientras que el resto de fuerzas quedan confinadas en nuestra Brana, la gravedad podría escapar e interactuar con otras Branas. Sí, porque nuestro universo estaría ubicado en una región espacial mayor donde podría haber otras D3 Branas. Otros universos. Sí, estaríamos hablando de nuevo, en este caso, de universos paralelos, de multiversos. Las Branas podrían considerarse nuevos universos. Mecánica cuántica. Y llegamos así al multiverso más raro de todos, el multiverso cuántico. Sí, sí, lo sé, sí, sí. Suena muy, 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 muy raro. Y realmente lo es. Te cuento. Una de las cosas más raras de la mecánica cuántica que, fíjate tú, tiene no pocas es lo que se conoce como la superposición cuántica. ¿Qué es esto? Pues veamos. El objeto cuántico fundamental es la función de onda. Es la onda que dicta el comportamiento de una partícula y que, según la interpretación oficial, la dada por Born, nos da la probabilidad de un determinado estado. Pues bien, ¿te has fijado? He dicho probabilidad de encontrarla en un estado. Sí, en realidad, esta función de onda puede representar varios estados a la vez de los que son mutuamente excluyentes. A priori. Por ejemplo, la fusión de onda puede implicar que la partícula esté a la izquierda y a la derecha de una barrera o que gire en un sentido y en otro. ¿Y lo hará en los dos a la vez? Esto es cuántica. Esto funciona así. A esto que te he contado se le conoce como superposición cuántica. Y ya conoces un ejemplo clásico de todo esto. Es la paradoja del gato de Schrödinger. Sí, el gato puede estar a la vez vivo y muerto. Te dejo por aquí una explicación de esta paradoja. Très bien. Entonces, ¿cómo puede estar algo en varios estados a la vez? Pues esto es una buena pregunta porque esto no es algo que uno vea día a día. Yo si tengo algo que gira, lo hará en un sentido o en el otro. No en los dos a la vez. Esto es un absurdo. Pues este que te acabo de plantear es uno de los grandes problemas de la mecánica cuántica y no tiene respuesta segura. Final. Es por esto por lo que de aquí salen las llamadas interpretaciones, formas de dar respuesta a esta gran cuestión. Una de ellas es la famosa interpretación de Copenhague que seguramente tú has escuchado. Cuando se observa esta superposición de estados, cuando se observa la función de onda, esta colapsa en una de sus posibilidades. Por eso solo vemos un estado a la vez y no la mezcla de todos ellos. Y aunque esta visión se impuso, en especial en sus inicios, debido al poder que ejercía en el sector la escuela de Copenhague comandada por Niels Bohr, no todo el mundo parecía estar contento con ella. Sus detractores fueron creciendo y algunos fueron tan conocidos como Einstein o Schrödinger. De ahí que nacen otras interpretaciones. Una de ellas es la de vida de un científico, Hugh Everett. Everett se preguntó si hay varias alternativas en la función de onda, ¿no será que se dan todas ellas pero en realidades paralelas? Es decir, si el gato está vivo y muerto en el experimento de Schrödinger, ¿no será que lo que pasa es que al observarlo en un universo aparece vivo y en otro muerto? De ser así, al mirar el sistema físico tú estás entrando en la función de onda con lo que tu realidad se divide entre los múltiples estados de esa función de onda. Estados independientes e inaccesibles serían universos paralelos. Pues este, señores y señores, es el multiverso cuántico. Quizás el más raro de todos. Claro, si esto fuera así, cada vez que hay un proceso cuántico el mundo se divide en dos, algo que estaría ocurriendo continuamente con cada proceso cuántico. La superposición cuántica puede interpretarse como una realidad dividida en múltiples realidades paralelas. Un multiverso. Multiverso simulado. Y llegamos así al sexto y último tipo de multiverso en esta lista. El multiverso más heavy de todos ellos por lo que representa. Porque en todos ellos asumíamos la realidad como existente. En este caso, en cambio, no lo haremos. La realidad es ficticia. Es artificial. Es simulada. Seguro que has jugado a los Sims o has visto Matrix. Si es así, no hay mucho que explicarte. Viviríamos en una especie de Matrix o somos un muñeco de los Sims controlado por otros. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, pues ya lo decía Descartes, no podemos estar seguros de nada. Todo nuestro conocimiento de la realidad exterior procede de los sentidos. Son estímulos que procesa nuestro cerebro. Pero también sabemos lo fácil que es engañar a nuestro cerebro para hacer sentir que es real lo que no es. Un ejemplo sencillo son los sueños. En sueños, tú confundes realidad y ficción. Entonces, la pregunta es, ¿podríamos vivir en un sueño? ¿Por qué no? Y esto es lo que pensaba un señor del siglo XVI hace 500 años con lo que ha cambiado el mundo. ¿Qué pensaría Descartes ahora? Bueno, ahora tenemos ordenadores y tenemos una cosa flipante, la inteligencia artificial. Cada año se consiguen cosas que antes eran impensables con esta inteligencia artificial y ya casi está entrando en todos los aspectos de nuestra vida. Es capaz de tomar decisiones y hacerlo de forma creativa. Estará en nuestros vehículos, en nuestras casas y seguramente se harán películas, libros y obras de arte por medio de esta inteligencia artificial. La pregunta es, ¿dónde está el límite? ¿Algún día estas máquinas despertarán? Porque una cosa es crear algo para responder de forma inteligente y otra es que alcance la conciencia, que sean conscientes del mundo y de sí mismos. Eso sería brutal. Pero en ese momento, ¿lo consideraríamos entonces un ser vivo a ese ser artificial? ¿Podrías tú apagar un ordenador y desconectarlo si sabes que es consciente de ello? Pero esta cuestión es solo el principio, mira. Si yo puedo hacer eso, puedo hacer muchas cosas más. Podría, por ejemplo, tomar un ordenador y programar las leyes del cosmos si es que nuestro cosmos es finalmente computable. Así podría crear seres en ese mundo simulado y hacer que vivan sus vidas según lo que yo he programado. Ese ser será consciente de sí mismo y vivirá su vida en un universo virtual, ficticio, inventado. Pero ese será su universo. Él lo estudiará con sus telescopios, hará sus teorías, operará como operamos cada uno de nosotros, ajenos a esa realidad. Y si revisas esta idea te das cuenta de que no tiene fin. Primero porque si creas un universo con seres autoconscientes es posible, está dentro de los límites de computación, también crear dos universos o tres o veinte o mil. No sabemos. Pero serían universos paralelos. Pero ojo que es aún peor. ¿No podrás ser simulado de ese universo simulado a su vez crear un universo simulado con seres simulados? ¿Cómo ocurre en Rick y Morty? Sí, por supuesto que sí. Si nosotros podemos y creamos un universo con las mismas reglas, ellos también van a poder. Pero ojo, porque sus seres simulados, que son simulaciones de nuestras simulaciones, también podrían hacerlo y así sucesivamente, creando todo un árbol de universos simulados. Un multiverso. Es más, siguiendo esta misma lógica, ¿no será que nosotros también somos simulados? Esto es precisamente lo que cuento en este vídeo de aquí para que no te lo pierdas. Un universo de universos simulados, el sexto tipo de multiverso. La simulación puede permitir coexistencia de universos independientes. Como ven, el tema de multiverso no es ciencia ficción, es una opción real y no solo eso, es testable, al menos en algunas de sus vertientes. ¿Será que hay más de lo que podemos ver? Yo diría, es mi visión, que sí. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Dale mucho el coco y estudia, quizás seas tú el próximo Rick Sánchez. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, Piratilla. Hasta pronto.